Y ahora vamos a saber la absoluta verdad sobre Aitana, porque la hemos enchufado al polígrafo. ¡Qué susto! Normal, normal, Aitana, normal. Estás conectada al polígrafo, un aparato que hemos fabricado con un bicho de tomar la tensión y esto que nos lo encontramos en un contenedor ahí fuera. Y ahora vamos a saber la verdad. La verdad. Está con nosotros Diego Fabiano, que es el responsable de averiguar si el polígrafo dice la verdad o miente. Diego, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Yo estoy listo. ¿Estás listo? Igual no está tan lista Aitana, porque antes era muy fácil estar ahí en el sofá diciendo bla, bla, bla cosas, pero nadie comprobaba si estaba diciendo la verdad o no. Bla, bla, bla cosas. Esto es lo que atiendes al programa, ¿verdad? Podría ser todo mentira. Ese flequillo impecable podría ser falso. Esos codos perfectos también, ¿quién sabe? Vamos a saber qué es la verdad. Vamos a saber la verdad. Aitana. Muy bien, Diego Fabiano. Gracias. ¿Te ha gustado, Antonio? ¿Te está gustando este trozo? Qué intervención, macho. Perdona, era que estaba hablando con Diego Fabiano. Tú a tu pedo, tú haz lo que quieras. Tú boicoteame el programa todo lo que te haga, Antonio. A mí me gusta que hable Diego Fabiano, hombre, que es un tío... ¿Quieres que lo presente él? No, no, hombre, no, no, tú lo haces muy bien. Venga, venga, al grano, el polígrafo de los cojones. Venga, vamos, habla. Vamos allá, Aitana. Todo el mundo está muy impresionado por todo lo que has conseguido con solo 20 añitos, pero ¿es verdad que en realidad eres una mujer de 45 años con enanismo que intentó asesinar a sus padres adoptivos? No. ¿No? No. Diego, Aitana ha dicho que no. ¿Es correcta su respuesta o nos está intentando engañar? El polígrafo dice, y dime si me equivoco, Antonio. Es que no veo nada. Pero vas a decirlo a chorrado, o sea que seguro que no. A ver, Aitana está diciendo la verdad. Tiene 20 años. Porque estaba cantado, coño. Pero podemos seguir... Vaya polígrafo, ya le he dicho yo que es una mierda este polígrafo. Oiga, dale. Bueno, podemos seguir sintiéndonos fracasados, porque no hemos conseguido lo mismo en 20 años. Exacto. Eso es cierto. Ni en 40. Ni en 40, Kari. O sea, yo le doblo la edad y aquí estoy en la mierda. Mentira. Vamos con la siguiente pregunta. Vale. Aitana. ¿Es verdad que piensas... Es que no te quiero mirar, porque si no... Mira la verdad, mira la verdad a los ojos. ¿Es verdad que piensas que de todos los discos que sacaron tus compañeros de OTE, el tuyo es el mejor y que los otros son un mojón enorme que no vale la pena? No. Confiesa. No, 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 100%. No lo piensas. No lo piensas. ¿No piensas que son un mojonazo de los que atranca un váter? Para nada. Para nada, 100%. Vamos, lo afirmo. No. Aitana dice que no. ¿Qué es lo que dice el polígrafo, Diego, Antonio? Tú opina también, Antonio, a muerte contigo. Es que no tengo ni puta idea de cómo se lee el polígrafo. Está aquí justo debajo del plano. Está el polígrafo. Ah, yo estoy convencido de que dice la verdad, porque para mí Aitana ahora mismo, ya lo he dicho antes, es un referente y no solamente no tiene 20, tiene 19 años, es lo primero de todo, está aquí cumplidos. ¿Cuántos tiene? ¿20? Acabo de cumplirlos, acabo de cumplirlos. Ya lo sabía yo, yo no estoy al tanto de los estos. Entonces, ya he dicho la verdad en las dos cosas. Fabiano, manifiéstate. ¿Es verdad que Antonio dice que Aitana dice la verdad? Eso es, eso es. Somos un tándem brutal esto, Fabiano y Resines. Me gusta mucho este último giro de guión donde Antonio ha sido poligrafeado también. Me gusta mucho, me gusta, cada día me gusta más este programa. Vamos con la siguiente pregunta. Vale. Saquemos la siguiente verdad. Cuando no te eligieron para ir a Eurovisión, pero luego los que fueron fracasaron, ¿te alegraste un poquito? No, para nada, no, no, no. De hecho, a mí me hacía ilusión ir a Eurovisión, pero me daba mucho miedo, así que me hacía más ilusión incluso que fueran Alfred y Amaya en el caso de ese año y la verdad es que tampoco creo que fracasaran porque lo hicieron genial, así que no, para nada. ¿Es esto verdad? Estoy siendo muy sincera, eh, hoy. Diego, Fabiano, Antonio, Resines, contrastemos. No sé. Ahí está... Está complicada la lectura, pero... Hay dudas. Es una lectura complicada, sí. Pero si concuerdas conmigo... No concuerdo contigo en absoluto. A ver, ¿y tú en qué concuerdas? Los indicios son que es verdad, que dice la verdad. Yo creo que en esta, y para mí ya sabéis que es un referente, ya os lo he dicho, Aitana, es una persona que respeto muchísimo, pero yo creo que en este caso es mentira. Antonio sostiene que te alegraste un poquito y que estabas en Twitter poniendo ju, 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 cuando dieron la votación. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Pero, no, pero quiero decir una cosa, no fracasaron, lo que pasa es que se clasificaron mal, pero vamos, eso no... Coño, ¿no es lo mismo? No es lo mismo, Fabiano. Eso es verdad. Morgades, tú que sabes lo que es el fracaso, pues no... Es verdad, ha venido a ponerme en mi sitio. Antonio, ha venido a ponerme en mi sitio, claramente. Quiero decir, a ver, en otro sentido... Sí, sí, trabajo en él, sí. No, no, no me refería a eso. No es que lo traéis con papel de fumar, no, es otra cosa. Bueno, sigamos adelante. Continuemos, siguiente pregunta. Continuemos, siguiente pregunta. Quiero decirte que a mí, y no lo digo por hacer la pelota, me parece un programazo este y yo cuando vengo me pongo súper feliz, te lo digo de verdad. De verdad. Te lo juro. Un aplauso para Aitana, que acaba de reparar mi corazón roto. Apenas has venido más veces. ¿Ves, Antonio? Aprende, esto es bondad. Ya habrás cuantas, además, Antonio. El polígrafo se está moviendo como loco. No sé si está haciendo la verdad. Vamos con la siguiente pregunta. Vale. Aitana, dime. ¿Por qué nunca estás en la misma habitación al mismo tiempo que Rihanna? ¿Sois la misma persona? Confiesa. Ah, pues tiro un aire, ¿eh? Sí, sí. El polígrafo tiene sus sospechas. Tengo un aire porque sí. Porque somos la misma persona. Eres la misma persona que Rihanna. Atención, exclusiva, periodismo. A ver, es que no hace falta ni mirar el polígrafo, obviamente es verdad. Es verdad. Es cierto. Por favor, di shine bright like a diamond. No, porque eso es cuando estoy de Rihanna. Entonces no tendría mucho sentido que ahora de Aitana dijera eso. Ah, por eso acaba en Ana. Claro. Claro. Porque si no se lía, es más fácil recordar. Claro, claro, claro. Más Aitana. Me iba a liar y tampoco era eso. Tampoco era llamarme Aitana y Pocahontas. Por ejemplo. Yo os he dicho que es un referente, coño. Es que lo es. Si es que no sepa que estamos haciendo el programa aquí sin que lo haga ella sola, coño. Yo nos vamos y ya está. Yo antes de cerrar la sección me gustaría hacer una pregunta para Aitana. El polígrafo tiene una pregunta para ti. ¿Puedo llamarte Aita? Sí, como quieras. Como tú quieras. Aita, es verdad que cuando te dijeron que estabas nominada a Mejor Nueva Artista en los Grammy Latinos. Tú, eso, al principio estabas súper alegre hasta que alguien te dijo no, no, no son los Grammy de verdad, son los Grammy Latinos. Eso es... Y entonces, claro. ¿Y entonces qué? Y entonces, pues, dijiste... ¿Te puedo llamar Fabi? Sí, por favor. Y así, Anto. Es que si le llamo Ano, la hemos cagado. O sea, que es como... Y nunca, mejor dicho. Bueno, entonces, pero... ¿Y por qué le preguntáis eso a Aitana? Desgraciado. Pues, ya. Y no a Rín. Me siento mal. Claro. Y no a Rín, por ejemplo. Mucho mejor a Rín. No, porque Rín es muchísimo mejor. Pero yo creo que Fabián no es... Tú eres Grammy Latinoamericano. Sí. Lo sabía yo. Porque por eso puedo hacer ese chiste. Ah, vale, vale. Claro, es que no lo pillaba yo. Pero lo quiero retirar, me arrepiento. ¿Te arrepientes, polígrafo? ¿Volvemos a ser amigos a Aitana como antes? No. Como hasta ahora. Así me gusta Aitana. Pon en su sitio a la gente. Muchísimas gracias por acceder a nuestro polígrafo. De nada, hombre. Es un placer siempre. Me gusta mucho poner bote polígrafo. Polígrafo. A ver, ¿cómo dices polígrafo, Rihanna? Polígrafo. Todo lo hace bien. Muchísimas gracias, Aitana, Rihanna. Gracias. 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 Gracias.